para el canal esta vez vamos a continuar con la historia de this gun que nos quedamos aquí para hablar con iron mike que a ver quién es iron mike amigos déjenlo en los comentarios a ver si recuerdan si no pues qué putos también me dejaron que cambiara el color de la moto que ahorita lo vamos a hacer en breve es que la verdad no sé qué color ponerle pero vamos a ver qué nos cuenta el buen iron mike pensando en lo que dijiste sobre hacer algo marcar la diferencia en este sitio pagarle al campamento te escucho tienes unos minutos quiero enseñarte algo sí supongo que tengo algo de tiempo libre a dónde vamos ha sido a las cuevas que están al norte del lago te voy a hacer el amor vamos a decir todo el aire es el que me es el que me cae mejor de todos los líderes de acampamento sinceramente porque lo que es coplan como que como que hay una rivalidad ahí cuando y lo que esto que es la verdad nunca me cayó bien la verdad es un perro que tenemos a un par de frikers atascados y hola guapo ok no sé qué le vamos a ir a enseñar sabes lo que es quiso puede ser como sea como decía pasaba horas hablando sobre cómo todas esas cuevas se formaron cuando los ríos de lava se endurecieron por fuera pero los núcleos de magma fluían como ríos enterrados están las grandes cuevas que visitaban los turistas como metolius allá arriba y otras más todas dañadas por todas partes por cierto les cae bien esquizo tenemos que guardar silencio como que me da mala espina del esquizo no sé ustedes como que es muy no sé si hiperpotente esa es la palabra ok gáchate gáchate por todos los cielos para esto me trajiste hasta aquí para oler un montón de malditos frikers ok ok camina espera espera seguirte a donde diablos vamos ya verás rápido silencio mantente agachado qué demonios estamos haciendo Dick no parece muy inteligente ni siquiera para un maldito errante espera recuerdas que en el verano los turistas que venían desde california atascaban la carretera 97 y la interestatal 5 si en julio la gente olía tan mal como estos frikers bueno hay algo en lo que no te equivocas respecto a estos grandes grupos de frikers que algunos llaman hordas creo que ellos son la razón por la que no podemos reducir sus números ¿qué quieres decir? piensame mejor he estado por más de un año buscando recompensas en la mierda usa también rikis, keys y varios más ¿cuantos frikers crees que haya matado? unos cuantos unos cuantos si pero esos números nunca se deducen y tu punto es? me refiero a las hordas cada noche hay un flujo constante de ellas por todas las partes en la carretera Sanctil miles de frikers que desembocan en el valle Lost Lake al norte de las cascadas ¿y crees que vienen de california? la carretera está cerrada nadie ha estado al sur del paso Sanctiam en años no está cerrada para las hordas se cerró por los frikers como sea el punto es que las hordas entran cada noche y no hay nada que podamos hacer para detenerlas vale, ¿y ahora? me quiero agachado wey en aquellos días perdimos a muchos hombres intentando si, lo sé, estuve y cada horda que llega deja a algunos rezagados o son atacados y se dispersan y por eso hay frikers en todas partes más allá de lo que podemos ver tú no, no necesitas verlos para saber que están ahí si desciframos una bota por detener a las hordas que pasan tal vez podamos progresar y reducir sus números hacerlo más seguro liberar tierra de las granjas, la irrigación si bien, ¿y cómo hacemos eso? sabes muy bien que no puedes enfrentar a una como sea que las llames, una horda aquí es me voy a condenar si se quedan aquí todo el día hibernando lo que sea que los frikers hagan y que planeas que si volvemos a este lugar ponemos dinamita ahí, ahí y ahí y si derribamos la montaña sellaremos este sitio si, atrapamos unos cientos adentro, ¿de qué sirve eso? si no lo entiendes si sellamos la cueva tal vez no tendrán un lugar para dormir o tal vez el rastro de orina y mierda se acabe, se seque y los otros dejen de venir si está bien muy bien tienes mi atención bien vamos volvamos o sea, en pocas palabras los sellaríamos para que no vinieran más si no entendieron bien mis rodillas ya entraron un poco en calor veamos si puedes mantener mi ritmo pues voy adelante de fijo está bien Tim desde cuando estar en la mierda te hace un experto en frikers te la pasas siguiéndolos en tu tiempo libre para ver que los hace detenerse no exactamente entonces, ¿cómo sabes todo esto? ¿cómo sabes que hará una horda o donde duermen? porque ese chingón hace unos días iba al norte del cráter Bergnapp cuando pasó volando un helicóptero ¿un helicóptero? ¿qué demonios? solo escúchale, era un helicóptero negro uno de esos helicópteros de nero que usaban por todo el maldito lugar cuando todo se fue a la mierda ¿y viste uno que aún volaba? lo seguí y robé uno de sus radios traté de localizarlos de ver si tienen una base por aquí o suministros y ver si los federales siguen vivos, ¿entiendes? ¿no? están haciendo algún tipo de trabajo de campo con los frikers los estudian tienen recursos para hacer eso mientras nosotros morimos de hambre y luchamos por sobrevivir los seguí hasta las cuevas Grotto ¿las conoces? sí tenían sensores de movimiento instalados para medir cuantos frikers usan la cueva durante el día y Mike, eran miles ¿ah, sí? dijeron que los frikers están por todos lados de la cordillera Cascade al sur del lago del cráter y al norte hacia Smith Rock todos usan esos conductos volcánicos para hibernar y si volamos esas cuevas quizás si lidiemos con menos bueno, es una buena estrategia creo yo para encerrar algunos y que ya dejen de venir varios, ¿saben? así es como, bueno, lo que entendí esta idea tuya tal vez sea buena, pero para lograrlo necesitaremos mucha dinamita dijiste que querías hacer a Lost Lake seguro, así es como lo haremos está bien está bien mira tengo que hacer otras cosas ¿sí? pero veme en el puente en unos minutos sé dónde conseguir un poco St. John deberías estar en la granja desde hace una hora mi chico dice que te está esperando una pala sí, esquizo, sobre eso estoy ocupado mira, Iron Mike y yo estamos en una incursión ¿tú y Iron Mike? levantarás tu trasero e irás hacia allá hoy mismo o tú y tu amigo lisiado van a terminar en la mierda ¿entiendes? ¡sin una maldita cosa! sí, sí, claro que entiendo pero St. John fuera chiquizo, nos quieren mandar a cultivar sí, güey no sabe que nosotros somos unas bestias que dominan el mundo y matan hordas pero ese güey no lo sabe, ¿eh? ¿listo? ¿a dónde vamos? esta vez tendrás que confiar en mí nada más no me sale desmañoso Iron Mike, porfa está bien, ¿a dónde vamos? ¿sabes que solían extraer de todo esto? sí, ah, mercurio o algo así así es, sinabrio, extraían el mercurio del sinabrio la gente del este cree que todo por aquí eran minas de oro y plata pero no, a inicios de 1900, el sinabrio valía más que el oro para explotar la mina necesitabas dinamita para expansiones, túneles, despejar las cuevas y ese tipo de mierdas y para poseer dinamita debías registrarte en el colgado y entregar una copia de las llaves de tus cajas de seguridad espera, el tribunal del pueblo, ¿dónde demonios está? creí que lo sabías, está en el antiguo edificio federal el antiguo edificio federal, el que está en el campamento Sherman demonios Mike que diablos, me dijiste que nunca más pondrías un pie en ese lugar en serio, no lo recuerdo estabas borracho, fue justo después de que asesinaran a Joe aquí, gira a la derecha no aquí es Mike este lugar no es seguro, no creo que esta sea buena idea el tiempo es bueno, todo saldrá bien bien eso de ahí es el edificio federal vamos hacia allá vale no hay que buscar los problemas yo quiero problemas vamos, debemos dirigirnos hacia allá ¿a dónde nos dirigimos? o entonces me llevo esta sí, el comisionado tendrá las llaves y ¿sabes dónde está? ¿dónde está su cuerpo? sí eh eh ¿supiste lo que pasó aquí? sí me quedaron todos hombres, mujeres y niños solo algunos salieron y... tú fuiste uno de ellos, ¿no? solo salimos dos Nora y Joe pero los Reuters no nos mataron ¿de qué hablas? mira ay Dios qué demonios Mike en dos semanas ya no había muñecienes se convocó a una tregua Una reunión Justo aquí Sabíamos lo que pasaría Lo sabíamos y nos preparamos para eso La pelea No duró mucho, pero Fue terrible Al final todavía tenían municiones Diablos Y puedes ver lo que hicieron Como dije Cuando al fin todo terminó Dos personas salieron de este pueblo Y a veces Quisiera no haber sido una de ellas El comisionado es ese, el de traje Busca la llave para largarnos de aquí Me gustan mucho las escenas que tiene el juego Esa escena de Iron Man aquí viendo a Deacon Y de 10 Me trajiste Me trajiste porque querías que viera esto No es cierto Bueno, tienes la llave Como dije, conseguiremos los mapas de esas minas Y también más dinamita para sellar todas las cuevas del valle Mentira En algo tienes razón No lamento que hayas visto lo que viste No te entiendo, Mike Me refiero a la guerra que se avecina con los muertos La que esquizo ansía tanto ¿Crees que le importa cuántos mueran de cualquier bando? ¿Eh? ¿A quién corre? Vamos, acabemos con esto Cámara Oye, pero si yo tenía las llaves Te ayudaba a abrir más fácil Huele como si algo hubiera muerto aquí ¡Ey! ¡Vamos! Pues vamos Supongo que tengo que hacerlo yo, ¿verdad? Forma de subir, escalera es mi amigo El problema es que esto creo que está cerrado ¿Ah no? El problema es que no tenemos un detonador Porque las quieren colocar Pero no tenemos ningún detonador De acuerdo, lo logremos Ahora tenemos todos los mapas de las minas Donde guardaban dinamita Ok, vámonos ¿Oye, César? ¿Sí? ¿Y estás esperando a alguien? No ¿Crees que puedes cubrirme? Oye, no me gustan los problemas Pero haré lo que sea necesario Ah, huevo Ok ¿Qué? No es cierto No, no, no me gustan los problemas Sí, como dije, estoy detrás de ti Ok Muerta No sé si ese... No, no me he visto Muerto Soy el mejor, Mike Claro, tú sígueme Tú sígueme, guapo ¿Qué pedo? Ah, pensé que era el Iron Man el que estaba disparando Cámara, yo te sigo ¿Dónde están? Madre mía Ok, voy a lanzar Esto ahí Una, dos, tres A ver, vamos Ok, muertos A todos me los volé Es Iron Man Te muestra quién eres Te muestra lo macho que eres Porque yo soy el más macho de aquí Le volé toda la cabeza Solo fue una bala Los puedo matar Ya está ahí un macho Qué chido que me trajeras ¿Dónde vas? ¿Qué sigues el paso hacia? Ve, le reventé la cabeza Ah, no, me soy un franco Ahí están las motos, vamos ¿Qué pedo? ¿En qué momento llegó tanta gente? Camara Camara Ok, no quería lanzar esto Quería lanzar bombas Muerto Ok, necesitamos matar al franco Muerto ¿Qué quieres que me entiendo hoy, amigos? Me llaman Hugo Weak Bueno, no Aguas, Mike Que ese güey trae un pinche machete Yo te cubro Me gusta mucho esta misión Creo que se me nota Muerto Vámonos, Mike Ok, queda uno Nada más, creo Pero aquí iba a registrar Cuatro Uy, 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 uy Qué mala montería tienes, amigo En serio Ahí Ahí estamos Ahora de irnos, ahí los más ¡Qué desastre! Ahora sabemos por qué nadie va al campamento Sherman Yes Si Adi se entera de que te estás arriesgando así Se pondrá furiosa Bueno, como que Como que mi joystick derecha no sirve mucho, eh Vean, intentamos un poquito en dar vuelta Pero, no importa ¿Y sobre los muertos? ¿Por qué querías que viera esa mierda? ¿Sabes, Zig? Desde hace tiempo que veo Algo de mí en ti ¿Por qué lo dices? Nada te importa una mierda Nada te importa tu amigo No quieres verlo morir Pero yo ¿Alguna otra persona en todo el maldito planeta? No lo creo El preocuparse por alguien más te matará Sí, tienes razón La cuestión es que el no preocuparte hará que te maten igual Lo que hicieron en el campamento Sherman No son personas No son personas Son ya gente mala ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué? No entiende por qué soy un pacifista Ya sabes Así es como le gusta llamarme Él Piensa que voy a hacer que los maten a todos ¿Y qué de ti, Mike? ¿Vas a hacer que maten a todos? Los Freakers no estarán aquí por siempre Cuando ya no estén Vamos a necesitar gente para volver a construir Oye, mira Hey, hey No me gusta Carlos ni sus muertos Como tampoco me gusta Tucker o Copeland Y sus malditos fanáticos ¿Sí me estás entendiendo? Este es el tema No porque no me caigan bien Merecen morir Ya he matado suficiente Aunque Carlos viniera por ti Yo mantendré la tregua Puedes estar seguro ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Piensan igual que Iron Mike? O sea, piensan que El grupo de los muertos Que le quemaron el brazo a Buzzard Que son esos ¿Creen que sí puedan mantener eso? Es una tregua Después de lo que pasó Yo lo dudo Pero pues Iron Mike Al parecer lo piensa mucho Me gustó mucho la escena Entre cuando estaba en el campamento de Beacon Y este Y este Iron Mike En la vida estoy de acuerdo con Esquizo Los muertos no son humanos Ya no Exacto, es lo mismo que yo pienso Ya no creo que sean humanos Ya... ¿Sabes? Tienen una ideología muy mala Por decirlo así De que... Se quieren... Quieren matar a todos ¿Sabes? Pero también Iron Mike tiene su punto O sea, no porque... No porque los odie Significa que tengan que morir ¿Sabes? Te pregunto cómo estará Pero ustedes déjenlo ahí en los comentarios ¿Qué opinan? Oigan cómo están Espero que esté despierto ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sí, Mike Habla Dick Escucha que... Ay... Perdón, Mike Ay, me tropecé Escuché que trajiste a Shane Riley Pero no estaba ahí Cuando fui a la cabaña a interrogarlo Sí, Mike Respecto a eso Intenté traerlo En serio que sí Pero él... Bueno, se resistió mucho Así que no me dejó mucha opción, Mike ¿Verdad? ¿Recuerdas lo que dije Sobre cómo hacemos las cosas aquí? Sí, sí, Mike Yo... Gracias Real, me quedé atrapado, creo Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Cómo? Vale Gracias, Ricky Ayúdenme Ayúdenme ¡Alguien, ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Cállate, güey! ¡Chingada madre! Espera, espera Ya voy Vas a morir aquí afuera Se da un campamento Que es seguro ¿Un campamento? Sí, ¿dónde? Sí Sí, iré Iré Dejará entrar Gracias 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 ¿Por qué iba a morir? ¡Ah! Diles que fue Deacon Deacon, St. John No, sigue corriendo Y mantente fuera de las calles Dick, tienes que darte prisa Ricky, ¿qué pasa? Ese tipo que hemos estado buscando Eric Lynch El que mató a Campbell y a Reed En la granja ¿Lynch, man? Hijo de puta ¿Sabes dónde está? Sí, sí Está en la costa norte En el viejo embarcadero Quiso quería ir tras él Pero Iron Mike Dijo que mejor fueras tú Otra parida Gracias, Nick Date prisa ¡Mamén! ¡Mamá, ché! Ya tenemos un chingo de misiones ¡Jeje! Orion Estoy en una de tus balizas Afuera del campamento Rope Errante Digo, St. John Bueno, sí Copiado ¿Por qué estoy aquí? Veo Un helicóptero Llegando a la ubicación ahora Prepárate O'Brien fuera Por eso estoy aquí ¡Ay, O'Brien! O'Brien, cuando te vea La que te vas a llevar St. John Deben estar ahí ¿Nos ves? Yes Sí Es difícil no hacerlo ¿Qué necesites que? Acércate más a la investigadora Recuerda, debes permanecer cerca O no puedo interceptar su información Ok Necesito la reacción canada Ahora Esta vez necesito que coloques uno de esos rastreadores en su aero Bien, tengo que colocar el rastreador en ese helicóptero Cuántos son Dios, cuántos son en serio ¿Entonces qué demonios están haciendo aquí? ¿Pensaron que cargarían combustible? ¿Vento? Listo O'Brien Ya coloqué el rastreador Podrías recibir telemetría Aquí está Nota de campo 206 Hemos terminado de analizar 24 sitios de alinamiento Incluyendo los de Mario Forks El cementerio Pioneer El sitio de Tal en la carretera Cascade La parada de camiones en la vieja carretera Belknap ¿Cómo se llama? Ah, el loco Willy Sí, es muy rústico y turístico Pero hay algunas cosas del viejo mundo que no extraño Como el loco Willy al sur del cráter Belknap Una pregunta, Doc Claro, no es como si estuviera ocupado o algo Los nidos ¿Por qué los hacen? No sabemos ¿Por qué los hacen? Tú sabes Construcciones, estructuras, cabañas y cosas como esas Tenemos una teoría que Nunca nos vemos donde los animales salvajes lo construirían Como en árboles o al aire libre ¿O no? En casas Ya terminaste Perdón ¿Cómo oyes eso? Los tipos de laboratorio tienen una teoría Estoy segura de que cuando estén listos para hablar de eso Vendrán corriendo a los cuarteles para informarte Dios, solo estoy preguntando No, 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 no puedo No, 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 no puedo juntarme aquí Yo siempre fui un soldado ¿Puedo continuar? Claro Al sur del cráter Belknap No estudiamos algunas de las áreas salvajes de Belknap Por la proximidad de los sitios de anidamiento a los campamentos humanos En particular a un campamento grande en... Pasamos termares de sangre Ah, sí Salome En el cumpleaños de Herodes Ella bailaba delante de ellos Por lo que él prometió bajo juramento darle lo que ella le pidiera Ella dijo Dame la cabeza de Juan Bautista Y el rey quedó triste Vaya nombre para un sitio de descanso No es posible Hay algunas cosas del viejo mundo que no extraño Transferencia completa Sí ¿De la biblia? ¿Aún están necesitando ver sus venenos? ¿Qué es el pecado del director? ¿Acaso por eso va a ser el director? ¿Acaso por eso va a ser el director? ¿Acaso por eso va a ser el director? ¿Encontrar tiempo para leer? ¿Paldición? ¿Alguien más escuchó eso? No tengo que largarme de aquí antes de que alguno de ellos me vea Ok Voy a rodear Yo voy a rodear Ok Pues Vamos a visitar a Buster Si, o sea, llevan tres veces que nos manda a esto ¡Cabo, hay que movernos! ¡Hay que irnos! ¡Cabo, vienen más! ¡Cabo! ¡Familísimo! ¿Cómo te va, hermano? Dick, no sé tú, pero creo que necesito una mano Tú, recuéstate Sí, señora Aún no puede recibir visitas, pero me vendría bien la ayuda Ok, te veo luego Estaré aquí Oye, Doc, Doc, en serio ¿Podré tocar el piano cuando todo eso termine? Muy gracioso, William, recuéstate Bueno, puedo tocar palillos chinos No, en serio, sí podría, sería como... Como puedes ver, va a estar bien Ya no tiene más fiebre Bueno, está bien, tengo que ir a encargarme de una cosa Dickon, como dije antes, William te debe la vida Busser no me debe nada, yo le debo Oye, salvé dos más Eddie y me habrían muerto sin esos antibióticos Creí que debía saberlo Bueno, ya al menos Busser ya se debe mejor, muchachos Ya, hasta anda bromeando, güey Mucho cabrón, mucho cabrón Parece que está mejorando Ok, pues tendríamos esta misión principal Pero yo creo que esto ya lo dejaremos por otro video Lo único raro es que ya no me estén dejando misiones en Coopland Y en... Con Tok Pero vean, no los extraño la verdad Así que, pues nada gente Vamos a generar este video por acá Espero que les haya gustado Les haya entretenido Les haya divertido Y pues nada Nos vemos en un siguiente video con más Un saludito y bye bye Ay, por cierto Aquí estaré dejando los comentarios que... Que dejaron Así que si quieren aparecer Pues aquí los estaré dejando próximamente Yes, yes, yes